Módulo académico de aprendizaje lengua materna unidad didáctica 1 dado que el enfoque de formación de la institución universitaria pascual bravo se erige desde el enfoque de formación basado en competencias la enseñanza y el aprendizaje formal de la lengua se vuelve un asunto pragmático es decir un asunto que le aporta al proceso de actuación integral en el que se halla el individuo así pues el aprendizaje formal de la lengua materna abandona la formación tradicional y prescriptiva que le han identificado para convertirse en una apuesta formativa definida desde el enfoque funcional y comunicativo es por esto que esta unidad didáctica se privilegiarán las competencias en contexto a partir del empleo de situaciones comunicativas que demanden una actuación integral de la lengua teniendo en cuenta lo anterior en esta unidad didáctica se hace énfasis en los niveles de estructuración textual las tipologías textuales las propiedades del texto los textos académicos entre otros aspectos relativos al estudio del discurso oral y escrito este soporte teórico estará dado en gran medida por el estudio de casos la consulta a diversas fuentes de referenciación bibliográfica y la revisión de recursos educativos digitales los criterios de desempeño presentados para esta unidad didáctica logran concretarse a partir del desarrollo de tres actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación la primera denominada confrontando mi saber que pretende promover la auto evaluación y reconocimiento de los saberes previos los cuales serán fundamentales para el desarrollo de la propuesta formativa la segunda actividad de enseñanza aprendizaje y evaluación denominada analizando las estructuras y niveles de organización textual que aborda los aspectos específicos de la temática del módulo y finalmente la actividad de enseñanza aprendizaje y evaluación 3 reconociendo lo aprendido que presenta la revisión de los saberes adquiridos la metodología que dirección esta unidad didáctica es el estudio de caso la cual le permitirá tomar decisiones sobre la adecuación de los diversos registros comunicativos en relación a las funciones del lenguaje la intencionalidad y contextos comunicativos y las estructuras textuales requeridas las funciones de los archivos de la ciudad 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 de